...espuma, mitad es de un total Matemático, siempre queda un ángulo Un rincón inédito Que conduce a la éxtasis En el cuerpo a cuerpo No se murió el amor Muy al contrario, siga vivando el deseo al diario Sin descansar jamás Sin desmayecer Ni juro de los dos Somos perfectos, tenemos vicios, hacemos trampas Mentiros porque sí Por maldad Igual que el campo da Mejores frutos, después del fuego nacen las flores Tras de la tempestad Brilla más el sol En la geografía De un amor perfecto Siempre hay accidentes Que lo hacen bello No se murió el amor Muy al contrario, siga vivando el deseo al diario Sin descansar jamás Sin desfallecer No se murió el amor Ganos de arena Ganos de arena Tocas de chupe Tocas de chupe No se murió el amor No se murió el amor No se murió el amor Muchísimas gracias ¿Dónde?